Castillo Mágico Ahora te pongo esta chaqueta ¡Celene! ¡Es hora de dormir! Vale, vale, vamos a dormir ya Necesito cambiar esta muñeca ¡Celene! ¡Venga a dormir! ¡Sí, vamos! Aquí estás lista Ahora te pongo la capucha ¡Qué muñeca más mona! ¡Celene! ¡Ej! Parece que ella no quiere dormir Prefiero ir a lavarme los dientes ya Estoy muy cansado ¡Tengo una idea! ¡Voy a asustar a Zeni! 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 Bueno, ya veremos Creo que ya está hecho He preparado mi mochila para mañana Solo me queda poner el pijama Selene, ¿qué estás haciendo? No, soy Selene Soy un fantasma Selene, ¿qué has hecho con la manta? No ha pasado nada La pongo en la lavadora ¿Hecho? Pero tengo otra idea ¡Vamos, Selene! ¿Eso tampoco te ha asustado? Eso a todos le daría miedo ¡Gracias! 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 Ahora voy a inflar el globo ¡Gracias! 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 ¡Hecho! ¡Hermano! ¿Y ahora te has asustado? ¡No! ¡No te han asustado ni los bichos! ¡Celen, tienes que irte a dormir! ¡Ya es muy tarde! ¡Espera, que te asustaré! ¡No te han asustado ni los bichos! ¡Dientes y cosméticos! ¡Soy bruja! ¡No te han asustado ni los bichos! ¡Por fin lo he conseguido! ¡No te han asustado ni los bichos! 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 Más tarde me los pondré de nuevo Es de Minnie Mouse Muy bonito Pero tampoco me sirve Este es del ciervo De Santa Claus Y esto Bueno A ver No sé qué es Bonito Pero es el cuerno de unicornio Ah Y aquí está mi sombrero Favorito Guajaja También hay una corona Con murciélagos Pero lo mejor es el sombrero De bruja, seguro Y ahora me pongo Los guantes Ahora voy a ver Si mi hermano Está listo He puesto la ropa Pero ¿Qué máscara elijo? La máscara de vampiro Pero la cara de vampiro No va bien con el cuerpo de esqueleto A ver A ver la de Hulk Bueno, igual no me queda bien Y si intentamos con esto Y esto No es para mí Hermano ¿Estás listo? Oh Aquí hay otro sombrero Me lo probaré A ver A ver A ver cómo me veo Parece que no le gusta Vale Me probaré Este Y ahora ¿Qué tal? Parece que mejor El pequeño Oh Yo sé Necesitamos Maquillarnos Ahora vengo Deja esto Venga Ya Ven conmigo Siéntate aquí Ahora comenzaremos Serás el más tenebroso Ayuda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aún no he terminado Bueno Bueno Eso es todo Y ahora es tu turno No Pero no es justo ¿Pero qué me vas a dibujar? Esto no es justo Bueno Primero Esto Ajá Así ¡No, Céline! ¡Estate quieta! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ya, Céline! ¡Estate quieta! ¡Jejeje! Te dibujaré mocos Porfa Porfa no me dibujes mocos ¡Listo! Iré a ver No confío en el maquillaje Que me ha hecho Céline Mejor me pongo esta máscara Estoy listo para la fiesta Estoy listo para la fiesta ¡Céline! ¡Venga, vamos! ¡Olé! ¡Vamos a la fiesta de Halloween! ¡La, la, 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 la! Aquí está el taxi ¡Castillo mágico! La clase ha terminado Y ahora voy a por mi hermana Vamos Céline Pancho debe esperarnos en el coche ¡Nos echaba el temelos! Y ahora vamos a casa Pancho, espéranos ¡No te vayas! Me he cansado en el cole Primero Vamos a lavarnos las manos ¡Primero yo! ¡Primero yo yo! ¡Primero! No vas a lavarte las manos Céline Mientras hagamos nuestros deberes Picaremos algo Yo quiero leche Toma Céline, ¿quieres? 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 Yo he terminado ¡Oh, yeah, yeah! ¡Hermano! ¡Vamos a jugar en el jardín! Pues, ¿a qué vamos a jugar? ¡Al pilla, pilla! ¡Yo no pillo! ¡Yo no pillo! ¡Tú pillas! ¡No estoy en la tierra! ¡Tú pillas! ¡Tú pillas! ¡Ahora tú! ¡Tú pillas! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No es muy alto! ¿Pero alto? ¡Pero no es suficiente! ¡Mira! Esto no es suficiente Pero es más alto que la tierra ¡Bajo! Me bajo Ahora nos lavaremos las manos Y las caras Nos cepillaremos los dientes Y nos acostaremos ¡Y para mí! ¡Ah! 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 ¿Y yo? Vete a la cama. Te digo que te vayas a la cama. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Me voy a la cama! ¡Ja, ja, ja! ¡Na, na, 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 na! ¡Buenas noches! Todavía no me he puesto la máscara para dormir. ¡Ahora estoy lista! ¡Buenas noches! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, está vacío aquí. ¡Pero lo he oído! ¡Ah! ¡Te habrá parecido! ¡No! ¡Es verdad! ¡Ve a dormir, Celine! ¡Que vamos al cole mañana! ¡Huure! ¡Huehuehuehuehuehue! Uy... Mis juguetes... ¡Hermano! ¡Ah! ¡Celine, otra vez! Los juguetes... Ellos hacen sonidos horribles... Y me asustan con eso... ¿Qué juguetes? ¿Estos? ¡Sí, los juguetes, hermano! ¡Me asustan! ¿Estos? Ah, bueno... El zombi puede asustarte... Lo llevaré conmigo... ¡Hermano! ¿Qué te pasa, Celine? El zombi está conmigo aquí... ¡Hermano! Tengo miedo a la oscuridad... Así ya no vas a tener miedo a la oscuridad... Buenas noches... No puedo así... Esta vez voy a revisarlo yo... Hay que mirar en el armario... A ver qué hay debajo de ellos... Hay algo aquí... No, tampoco está aquí... No, 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 no... Tampoco aquí... Pues aquí no hay nada... ¡Este sonido viene del baño! ¡Ah, eres tú, Pancho! Me voy a dormir... Y tú también te vas a dormir... ¡Puedes dormir conmigo! Me protegerás en la noche... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira qué suave es mi cama! ¡Ah! ¡Túmbate aquí! ¡Hermano! ¡Que esta vez! ¡Debajo de la cama no hay ningún monstruo! ¡También me ha llevado el zombi! ¡Entonces qué quieres! ¡Por favor apaga la luz! ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Jijiji! ¡Bah! ¡Jijiji! ¡Jijiji!